Pero preguntar y no ser pasivo nada más. De esta manera vamos a ejercitar el pensamiento crítico, como lo vimos en lo de la argumentación, que es una forma esencial de estar en el mundo. Y que el pensamiento crítico no consiste tanto en encontrar la verdad, sino en encontrar las fallas en las verdades que se nos ofrecen. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. Bueno. Y acá ahora tenemos ya la última parte que es rapidita. ¿La quieren hacer o lo dejamos así? ¿O algunos ya se pueden ir y se queden los que quieran? Como gusten. Ya vamos a terminar. Son como seis diapositivas y ya. Estos son como que pruebitas, ¿no? Aquí hay un argumento que vi de un escritor muy conocido, contemporáneo, como les gusta a ustedes, que dice en su Twitter o no sé qué. Hay gente echándole cloro a médicos y enfermeras por la calle. Gente insultándose por los resultados de la liga de fútbol en versión jueguito de video. Y gente que quiere separar su estado del país y fundar una republiquita bananera. La pandemia también mata la vida inteligente. ¿Es un buen argumento o es un mal argumento? Esta es la conclusión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es un buen argumento para apoyar esta conclusión? No, yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que le falta sustento a cosas. Unos pueden ser, no se pueden sustentar y otros no. Aparte, Esos argumentos estúpidos los hemos tenido toda la vida, con o sin pandemia. Exacto, por ahí va Enrique, claro, muy bien. Es como que está implicando que estas personas antes eran genios a lo mejor o tenían inteligencia, ¿no? Así es. Eso no es probable, no es comprobable, no es verificable. Y tampoco tiene sentido que por un acontecimiento ahora todos seamos diferentes. Simplemente seguimos siendo lo mismo en otra situación, ¿sí? Y se ve lo que realmente hemos sido desde siempre. Es lo más probable, ¿no? Sí, a lo mejor empeoró nuestra forma de ver las cosas, pero no mató la vida inteligente. Ya todo estaba ahí, ¿no? Sí, ya todos eran poco capaces para el pensamiento, ¿no? Así es. Solo que, y se ve más claro, no cuando siguen haciendo las mismas cosas de siempre, sino cuando se ven en la necesidad de enfrentar nuevos acontecimientos. ¿Se dan cuenta? Correcto. Bueno, eso es algo muy importante, porque para mí, y ya esto es una percepción personal, si una persona es inteligente no se ve en lo que sabe, ni en lo que memoriza, ni en lo que dicen de él las personas, sino en cómo argumenta de manera rápida sobre temas a lo mejor que escapan un poco de lo habitual. Ahí se prueba la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿ahora qué está pasando con la pandemia? Que nos está sacando de nuestra rutina. Tenemos que hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y nos vemos poco calificados para llevarlas a buen término, de una manera sensata. Eso es, ¿no? Y no esto tan simple como, ay sí, la pandemia mantena bien y nada, no manches. O sea, eres escritor y estás escribiendo así. Bueno, no importa. Que yo me enojo, claro, obvio. No, me enojo porque también 800 mil likes y compartiendo todo y es un argumento horrible. Bueno, acá tenemos otro. Preguntado por BBC Mundo, el subsecretario de Salud, Gatell, se mantuvo firme en su postura sobre las fronteras. ¿Por qué no cerraba las fronteras? Y Gatell dice, estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión. ¿Qué piensan de este argumento? ¿Es válido o no es válido? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque mejor no hay demostración científica ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? Claro. Es una falacia que ya vimos, ¿verdad? Puesto que no es comprobable esto, lo otro debe ser cierto y no es así. Así es. ¿Verdad? Aparte, vean acá, ¿o alguien quiere decir algo más antes de que yo me meta? ¿No? No. Bueno, ya dijo no. Una broma privada. Bueno. Bueno, no tienen un fundamento científico sólido. O sea que ha habido estudios y hay un fundamento científico y él considera que no es sólido. Así es. Entonces, si hay fundamento científico, no lo voy a tomar en cuenta y no va a haber cierre de fronteras. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Así es. Porque hay fundamento científico, yo considero que no es sólido, así que no se cierran las fronteras. Ese es el verdadero argumento detrás de esta estructura política de decir las cosas. Pero tú preguntaste si era válido como argumento. No es válido. Ajá. ¿Qué pasa? Yo creo que sí es un argumento válido. Está bien construido. A lo mejor no estamos de acuerdo con su postura. No, no es un argumento válido. Y aparte no estamos de acuerdo con su postura. Pero no es un argumento válido porque está construido en forma de falacia. Y vimos esa falacia. ¿Cómo se llama? Nadie vas a ver, obviamente. Solo estoy jugando. No, no lo vamos a acordar. Está construido en la falacia de, puesto que no, puesto que X no es comprobable, Y debe ser cierta. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este argumento. Puesto que no hay P, entonces Q. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó claro? Ya, ok. ¿Sí quedó, Enrique? Sí, ya. ¿Entonces es un argumento válido? No. No. No, porque está diciendo que como esto no es cierto, pues esto sí y no. No se puede afirmar esto en base a que otra cosa no sea cierta. De hecho, tú mencionaste lo mismo. Sí. En lo del mensaje, ¿no? Que llegaban tarde las cartas cuando bla, bla, bla. Ajá. Es una falacia. Es la misma que tú marcaste antes. Ya, ya la capté. Bueno, este es de una crónica de un periodista que se llama Alejandro Almazán, la pueden leer luego. Es una parte, dice, bla, 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 pasé frente a una construcción, rogué porque el coronavirus rompa la pompa inmobiliaria, pasé por el parque Pushkin, vi que estaba abierto el estacionamiento, bla, 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 pasé frente a dos lavanderías y sentí otra cosa. Y luego acá tenemos un intento de argumento que dice, esto es lo que me importa. Lo otro era contexto. También pasé por la funeraria donde velamos a mi madre hace 13 años. Este es un argumento que apela a la lástima, a la emoción. Pero no quise preguntar a los de la funeraria si les entusiasmaba hacer su agosto en pleno abril-mayo. ¿Qué piensan ustedes de este argumento? Que él piensa que están haciendo su agosto en pleno abril-mayo y es condenable. Por ahí va la idea, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que para empezar no es cierto porque ni siquiera los pueden enterrar en las funerarias. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y además nos está chantajeando que lo de la mamá, antes de darnos el argumento, ya nos está condicionando. Claro. O sea, no hay ningún argumento que hable de cuántas muertes van a haber suficientes como para que hagan, o que podamos decir que ellos van a hacer su agosto. Claro. Y aparte, pues, sí, eso de enterrar a la gente es un negocio y responde a una necesidad, ¿no? Si ahorita, por esta circunstancia, aumenta el número de muertes, ellos qué culpa tienen, ¿no? Así es. O sea, ¿por qué vamos a condenar algo así? O sea, ¿ahora vamos a condenar a la gente que es dueña de restaurantes porque están haciendo negocio con la gente que necesita comer? De acuerdo. Es un argumento parecido, ¿no? Sí. Además, hay 150 muertos al día en la ciudad de Monterrey y llevan 12 muertos por COVID en un mes, pues, como que no pinta como negocio, ¿no? No. Y aparte estamos condenando algo que no es condenable. O sea, es un negocio válido, está siendo... O sea, ellos no... O sea, ¿qué me estás diciendo? Que ellos imaginaron que en algún momento iba a haber una pandemia y entonces iban a enriquecerse y por eso pusieron una funeraria, ¿neta? Sí. Esa es tu capacidad de... De... ¿Crítica? De... Sí, no. O sea, es malo, ¿no? Muy mala. Muy malo, sí. Pero a mucha gente le gusta, ese es el problema, que mucha gente no ve esas cosas. Y entonces este tipo, pues, es un genio. ¿Por qué? Porque nos está todo el tiempo poniendo pistas falsas y manipulando nuestra emoción para que, como vimos, en base al libro de pensamiento, pensar rápido, pensar despacio, no estemos preparados para pensar críticamente en lo que sigue, que es el argumento crítico de él, ¿no? Así es. Bueno, tenemos ahora. Esto es nada más de otro... de un Facebook. Lanzo un amable reto al Bronco y a Adrián. Apoyen, por favor, los gastos de las dos urgentes operaciones que requiere Julio Cárdenas, un verdadero héroe que en días pasados literalmente arriesgó su vida para protegerla de su vecina ante unos malhechores armados. Este... su esposa Wendy, maestra de una primaria con muchas necesidades y heroica también, y sus hijos lo van a agradecer, así como toda la comunidad. Por favor, háganles llegar este amable reto a ambos gobernantes. ¿Qué les parece este como argumento? O sea, no critiquemos el contenido, pues es algo lindo, ¿no? Pero como argumento, ¿qué les parece? Pues ahí ni siquiera hay argumento. Vamos a tratar de construir un argumento detrás de esta construcción. ¿Cuál es el argumento detrás de esta construcción? ¿Qué es lo que tendría... qué es lo que propone a Bronco y a Adrián? O sea, ¿dónde están...? Le está proponiendo que le paguen los gastos médicos a través de la simpatía de la gente o de una cosa buena que hizo. Claro. ¿Cuáles serían los argumentos? Bueno, ¿cuál es el hecho principal? Julio Cárdenas... Julio Cárdenas, claro. Necesita una operación. Necesita una operación por malhechores armados. Por hacer un acto bondadoso. La operación de Julio Cárdenas... Bueno, Julio Cárdenas necesita una operación porque le hirieron unos malhechores. Así que por eso, y nada más por eso, porque lo demás son pistas falsas, ¿no? Sí. Ya básicamente es... El Bronco... No son felitos Bronco y Adrián. El gobernador y el presidente municipal, como son responsables de la seguridad de todos y pues malhechores armados ahí que pertenecen a su ciudad, dañaron a Julio Cárdenas, tendrían que pagar la operación de Julio Cárdenas. ¿Qué piensan de este argumento? A favor y en contra. Piensen a favor y en contra. Pueden estar en contra y pensar algo a favor y así como juego, ¿no? Pueden pensar a favor y hacer algo en contra también como juego. Pero digan algo. El argumento, pues, principal es este. Julio Cárdenas... Bueno, como Julio Cárdenas fue herido por malhechores armados en tu ciudad, tú, que eres el responsable de la ciudad, debes de pagar la operación de Julio Cárdenas. ¿Es válido? ¿Es asequible? ¿Es factible? Desde el punto de vista de empatía, es válido, ¿no? Hay una empatía y el... No que lo paguen, pero que apoyen para que alguna institución lo reciba y lo atienda, ¿no? Estamos pensando que el Bronco o Adrián van a sacar dinero de su bolsillo para pagarlo, ¿no? Exacto. Eso sería lo adecuado en dado caso de que tengan obligatoriamente que hacer una acción. Estos tipos tienen que pensar que si, claro, si quieren dinero para la operación y la quieren en un hospital carísimo, ¿no? Luego, a todas las personas que se vean afectadas por malhechores armados, vamos a tener que pagarles todas las operaciones en el hospital de su preferencia. Eso es algo imposible, ¿no? Así es. Ahora también, si la esposa es maestra, debería de tener servicios de salud de ella, ¿no? Sí. Y si no lo tienen, pues sí sería, a lo mejor, bueno, sí sería un detalle, un detalle que lo ayudaran a lo que dice Fernando, a la Cruz Roja, a algún hospital público, ¿no? Así es. Un detalle. Eso se podría hacer con todos o tendríamos, o podría ser un derecho para todos. A lo mejor todavía no lo es y debería, sí, el derecho a la salud, como en muchos otros países, puede ser. Entonces, es válida esa petición. Sí. Y todo lo... El Seguro Popular lo hubieran podido hacer, ¿no? Sí. Ya no existe, ¿no? No, ya no. Ahora hay una cosa rara que no funciona, pero el Seguro Popular lo hubiera podido hasta canalizar a algún hospital privado. Claro, cosas que no se pueden hacer en los hospitales públicos y se canaliza, claro. Debería ser así. Y estaba visto, ¿no? Entonces, yo creo que está, lo que dice, a favor de apoyar con los gastos de las dos urgentes operaciones, es como que no es válido pedírselos como que apoyen con los gastos, pero sí que apoyaran a canalizar, sí. A canalizarlo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor Julio Cárdenas no tiene seguro y bla, bla, bla. Bueno, es otra manera de desarrollar tu argumentación. Y es una argumentación que sería un poco más efectiva que lanzar un amable reto, ¿no? Sí, ¿no? Es como, a ver, ustedes dos, páguenle, ¿no? Sí, no importa si el reto es amable o no, pues estás diciendo que es un reto. Eso se parece al argumento este de, ¿cómo era el que...? ¿Lo haces o eres X cosa? Ah, claro, sí. Ese es el otro, ¿no? Sí, o sea, porque es un... Y acá, pues, estamos haciendo otra falacia que es apelar a los sentimientos y a las emociones. Es un verdadero héroe porque pasó esto. Y ahora, para sustentar ese argumento, hacemos otra cosa que no tiene nada que ver, que a su esposa Wendy también se sacrifica por la sociedad. Y eso es irrelevante. O sea, es frío, pero sabemos que es irrelevante, ¿no? Así es. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver un video de... Un minuto. El 43% de los hospitales de la zona metropolitana del Baja de México reportan sus unidades de cuidados intensivos en estado crítico de saturación de acuerdo con la base de datos abiertos de la Ciudad de México. Al menos 26 hospitales del Seguro Social... Ya escuchamos lo que interesa. ¿Qué piensan de eso? 46%... ¿Qué? 43, ¿verdad? 43%. El domingo, el presidente dijo que había 70% de disponibilidad en los hospitales, ¿cierto? Así es. Y estas personas dicen, vean cómo ponen, se saturan unidades de cuidados intensivos. Ya desde ahí estamos viendo que hay una tendencia, ¿no? Lo que quieren que pensemos es, se saturan unidades, ¿sí? Y ponen 43%, no ponen el 70% o el 60% que está libre. Ponen el que está a su máxima capacidad, ¿no? Así es. No es muy lejano a lo que dijo el presidente el domingo. O sea, han pasado dos días, la capacidad del domingo pudo estar en 70%, ahora está en 60%, ¿no? Son 57%, ¿verdad? Sí. O sea, todavía hay 57% de capacidad o 60%. No ha disminuido mucho de lo que dijo el presidente que estaba en 70%. Pero, ¿cómo presentamos la información? Influye en la reacción. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. El tipo que quiere que pensemos. Quiere que pensemos lo contrario a lo que se nos dijo el domingo, ¿no? Entonces nos dices, primero, se saturan. Y luego el porcentaje, estadísticas, para dormir al pensamiento crítico, ¿no? En 43% de los hospitales está saturado. Entonces, ¿se saturan con 43% de verdad? ¿Están saturados? Aún así con estas estadísticas, ¿con 43% están saturados los hospitales? No. No, ¿no? Ni el 50%. No ha llegado ni a la mitad. No se puede hablar de saturación todavía. ¿Verdad? Entonces vemos una clara tendencia a ir en contra de lo que se dijo el domingo. ¿Verdad? Bueno, ya para que se den cuenta que no estoy a favor ni en contra del presidente, ni del milenio, ni de ninguna persona, sino de los argumentos, argumentos, de los argumentos que dan y de su calidad, ¿no? Así es. ...social, ya están a su capacidad máxima para atender pacientes críticos. ¿Por qué es su tipo? Entre ellos se encuentran en las divisiones de especialidades. No sé qué me moví acá. Ya. ¿Qué es? Este, vamos a seguir con... Ah, y para terminar tenemos el argumento de un filósofo. Un filósofo muy conocido. ¿Lo conocen? Sí. ¿A Darío? ¿Qué te parece, Enrique? O Jorge, no sé cuál fue el que contestó. Yo lo dije. Ah, Jorge, ¿qué te parece? Ah, una persona muy interesante. Este, es que he visto varias entrevistas que le han hecho. Ajá. Creo que es una persona muy... Vaya, con una opinión de vista muy bien fundamentada. Vamos a ver si después de esto sigues pensando lo mismo. ¡Ja! Oh, por Dios. Es lo maravilloso de cuestionar todo, ¿no? Va. Minuto 13. Pero hay que entender qué se juega en el fútbol. ¿Por qué en algún punto algo de nuestra identidad se juegan 22 tipos pegándole patadas a un pedazo de vaca muerta? Quiero entender eso. Y logrando que esa vaca muerta se meta en el arco del otro casi como una situación de vejación y penetración del otro. ¿Qué piensan de ese argumento? Es horrible. Básicamente. Está pegado a lo que él siente, ¿no? Es un argumento vulgar, ¿no? Bueno, claro. Pero ¿no es un simplismo horrible para razonar? O sea, quitar, vaciar de sentido. O sea, ¿qué vimos al principio de la argumentación? Que para argumentar deberíamos enfocarnos en la denotación de las premisas y no en el sentido connotativo, no es literatura. ¿Sí? Entonces, este tipo lo que hace es utilizar el campo semántico de las palabras para jugar y hacer sus propuestas. ¿Sí? Entonces, llama al balón un pedazo de vaca muerta, ¿no? O sea, ¿por qué patear un pedazo de cuero, no? Un pedazo de vaca. Aunque ya los balones... Ya no son de vaca muerta. Ya no son de vaca, son de plástico. Así es. O sea, ya desde ahí nos está dando premisas falsas, ¿no? Así es. Nos está haciendo pensar que las cosas son de una manera y no son ya de esa manera. En algún momento lo fueron. Ahora, jugar con la connotación de la palabra entrarnos o meter, ¿sí? El balón entra. Hay que meter el balón en la portería contraria. No... Está haciendo una metáfora. Y está construyendo un análisis sobre su metáfora y no sobre la realidad. ¿Se dan cuenta? Porque no es el acto de penetración del otro, ¿no? Entonces, meter un gol no es penetrar al otro. Sabemos que no es penetrar al otro. No es dejar al otro meter un gol. Es una manera horrible de simplificar las cosas para demostrar un enfoque, ¿no? Así es. Estamos dándole otro sentido a algo que a lo mejor no tiene ese sentido. Es un juego nada más, ¿sí? Donde un balón entra en un espacio. Y que el balón entre en un espacio no significa penetración ni vejación del otro, ¿no? ¿O piensas que sí es como él lo dice, Jorge? Sí, no. Pues es que, bueno, ya viendo ahorita este ejemplo, siento que sí fue muy visceral. Y eso desvía un poquito la atención del tema. Eso, ve todos los videos de él. A mí también me agrada escucharlo, pero por otras razones, ¿no? No para creer lo que dice, sino por este tipo de cosas. Si quieres ver filósofos inteligentes, hay un chorro de videos de esta Anna Arendt, de Simone de Beauvoir, y luego hay cosas también condenables. Todos tenemos cosas condenables. Pero él, digamos que es un divulgador de la filosofía y en ese aspecto está muy bien. Que exista un tipo, hablando de filosofía, en la televisión abierta o en la radio en Argentina, pues habla muy bien de ese país, ¿no? Nosotros deberíamos de tener a alguien, aunque sea divulgando la filosofía de este modo, ¿no? Haciendo que nos cuestionemos las cosas. Eso sí es válido, es valioso, pero este tipo de cosas, no. Este tipo de cosas son malas argumentaciones. Se lleva entre las patas a todo tipo de deportes, ¿no? El básquetbol también, es meter la canasta en un... Y peor, porque la forma del aro, vean cuál es. Ya, sí. ¿No? Todo. Entonces, podemos decir... Prácticamente. Entonces, que en el básquetbol es un deporte... Voy a hacer una formulación acá muy romántica. Es un deporte romántico, porque mientras están haciendo X actividad, los hombres siempre están pensando en meter la pelota en el arito. ¿No? Entonces, voy a hacer un ensayo que se titule La caballerosidad del básquetbol, ¿no? O el amor romántico en el básquetbol, ¿no? Como que sí, estamos haciendo una cosa, pero siempre estamos pensando en la mujer. Sí, pero entonces el básquetbol femenil no tendría sentido. O sí, es un juego de lesbianas, ¿no? Sí, se está. O sea, con esa simplificación de cosas como la hace este tipo, podemos decir cualquier burrada de este calibre, ¿no? Cualquier deporte. Sí, pues sí. Sí, ¿no? Y aparte, está entretenido, claro, decir burradas. Está muy entretenido. Pero tendremos que tener en cuenta que estamos partiendo de algo falso. Va, ahora vamos al 1.45, donde usa otro tipo de falacia. Va. La última definición de contemporaneidad que nos presta Agamben es pensar a lo contemporáneo de una manera también muy provocativa, porque dice al final de su texto, lo contemporáneo es lo originario. Bueno, vamos a seguir un poco más. Dice, ¿qué? Lo contemporáneo es lo originario. Ok. Definamos originario. Originario, que tiene que ver con el origen. Si tiene que ver con el origen, no es contemporáneo, es exactamente del otro lado de la línea. Hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Es un problema o es tan sorprendente como él está proponiendo una aseveración como lo contemporáneo es lo originario? Y él está diciendo que hay que definir originario, dice originario es, lo está definiendo desde un enfoque temporal, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? Pero, ¿cuál sería la otra definición de originario? Yo ahí sí me perdí. Bueno, esto lo que vamos a analizar ahorita es lo contemporáneo está en lo originario. Eso es lo que él ve como... Esa es la frase, eso me queda claro, pero... Bueno, hay que pensar sobre esa frase. ¿Es sorprendente? ¿Es contradictoria? Piénsenlo, digan lo que quieran. Él también dice lo que quieran. A mí no me hace sentido la frase, ¿no? Bueno, vamos a pensar. Lo contemporáneo está en lo originario. ¿Qué piensas tú por contemporáneo? ¿Qué es para ti contemporáneo? Lo de este momento no puede ser lo que está en el origen. O sea, para ti sí es contradictoria la frase, sí es sorpresiva. A mí es contradictoria la frase. No sé si tenga otra definición, otra acepción originario, pero... A ver, ¿alguien que piense que no es sorpresiva la frase? ¿Nadie? ¿A todos sí les ha caído de la frase? Es que, digo, se entiende que hay ahí una intención. Se entiende que está, digo, a lo mejor no muy clara. Y eso es lo que no suena, pero... Digo, se entiende porque dice que lo contemporáneo está en lo originario, pero está un poquito raro, está un poquito como que rebuscado, ¿no? ¿Alguien piensa que no representa sorpresa y no hay un problema ahí? Ok, bueno, yo pienso que no hay un problema ahí, solo que lo que pasa es que está haciendo ese error de la pista falsa. No, ¿cómo era el error donde cambiaba de argumento a mitad de la construcción? Buscas un diferente significado de la... Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Era... Ah, el subterfugio. Está usando un subterfugio. ¿Por qué? Porque, miren, él está hablando del hombre, del hombre contemporáneo. Para hablar del hombre se usa una perspectiva social, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. En lo social, el hombre. Para hablar de tiempo, las palabras son, pues sí, de orden originario, contemporáneo, bla, bla, bla. Ahora que ya se los puse así, ¿se entiende mejor? ¿Por qué no es sorpresiva la frase? ¿Por qué no tiene ninguna contradicción? No, sí se entiende mejor. Sí, sí se entiende mejor. El hombre contemporáneo, estás hablando del hombre actual, que es el mismo que ha estado en la Tierra durante los últimos, ¿qué? 100.000 años. Exacto, Fernando, muy bien. Lo que pasa es que el tipo no nos dice que está mezclando perspectivas. Él nos hace lo de Cortázar, nos habla primero en este enfoque, o sea, nos cuenta primero el motociclista, y resulta que era el motoca el importante, ¿no? Pero son cosas distintas. ¿Por qué? Por lo que dijo Fernando, Agan Ben decía que lo contemporáneo, que lo que había que estudiar en el hombre, estaba en lo originario. O sea, que la esencia del hombre ha sido la misma desde el inicio de los tiempos, pero no está hablando del tiempo. ¿Sí queda claro? Sí. Ya se entendió, ¿no? Y ya, así está, con eso, con ese enfoque, sí sé. Entonces, lo que el hombre construye, pues, como es un, digamos que, proveedor de falacias, es un falso problema, ¿no? O sea, el falso problema de la incompatibilidad entre estos términos. Pero claro, desde un enfoque, pensar en el otro enfoque es incompatible, ¿sí? O sea, no se puede, sí, por analogía, sí, podemos entender algo de una disciplina relacionándolo con otra, pero, pues, no es la manera para hacer argumentos válidos, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que está haciendo él. Mezcló una cosa, nos hizo pensar en el tiempo, y al final nos va a decir, mágicamente, lo que va, bueno, mágicamente, y después de 10 minutos, lo que les acabo de decir en dos. Ok. Que Agamben hablaba de que la esencia del hombre es la misma desde el principio de los tiempos. El tiempo, sí, claro, el tiempo avanza, si no hacemos caso a la fantasía de Cortázar y de otros físicos, ¿no? El tiempo va en avance, acá está lo originario y acá está lo contemporáneo, y ¿cómo va a ser lo mismo? Sí, bueno, el tiempo, la perspectiva temporal no es la misma, pero las cosas que hay en el mundo, en esencia, sí, o sea, los hombres. En este punto, lo esencial en el hombre, lo originario en el hombre, es lo mismo hoy que ayer. ¿Ok? Así es. Bueno, este es el último, y nada más, no sé si se dieron cuenta que una diputada dijo nadie del sector cultural hoy se está muriendo de hambre ni es pobre. ¿Sí les llegó el chisme? No. Bueno, este, esta es la conclusión, nadie del sector cultural hoy se está muriendo de hambre ni es pobre, es una generalización, ¿no? Sí. Y la diputada, pues, estaba pensando en artistas que conoce según, pues, su nivel, ¿no? Su nivel de cultura y él hablaba, pues, bueno, conoce a su compañero Sergio Mayer, conoce a Eugenio Derbez porque habla de Eugenio Derbez. Entonces, el tipo de, de artistas que ella conoce no son los artistas que se benefician de, de, de los presupuestos de cultura, claramente, ¿no? Sí es. Entonces, por eso, esto es bastante molesto. Ya después, para defender esto, que se hizo, pues, bastante viral, para defender esto, ella dijo, no, me refería a los artistas como Eugenio Derbez, pero es un razonamiento también inválido, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a negar la ayuda a los artistas que no son Eugenio Derbez porque tú estás pensando en Eugenio Derbez, ¿sí? Así es. O sea que, aunque te hayas defendido de esa manera, es una manera muy torpe de defender el comentario, ¿no? Sí. Porque al final, rechazaste el presupuesto para los que sí lo necesitaban, para los que no son Eugenio Derbez. O sea, aunque te refirieras con ese comentario a Eugenio Derbez y a los que se parecen a Eugenio Derbez, pues, le negaste el apoyo a los que no son Eugenio Derbez. ¿Verdad? Sí. Así es. Bueno, terminamos la larguísima clase de hoy. Espero que les haya gustado. Sí. Sí. Muchísimo. Mucho. Bueno, entonces ya se dieron cuenta de cómo unimos todo, ¿no? Y cómo sí tenía sentido pensar que ayuda la literatura si la enfocamos desde el principio de una manera a pensar críticamente y analizar la realidad críticamente, ¿no? Así es. Y que sí es un bonito campo de entrenamiento la literatura para interpretar mejor la realidad y por eso es importante la literatura y la cultura aunque la señora diga que no. Sí, claro. Yo pienso que la cultura es un derecho y una necesidad de todos, ¿no? Así es. Gracias. Gracias.